¡Muy buenas a todos futboleros! Bienvenidos una vez más al canal El Kiki Bueno, en el que hoy os mostramos el equipo que os dije en el vídeo anterior, ¿no? Que me iba a ir a la Bundesliga o a la Premier He leído todos los mensajes, muchas gracias por el apoyo Y son más los que dicen que nos emigremos a la Bundesliga, ¿no? Pues aquí estamos ya con nuestro equipo de la Bundesliga Todavía no nos estamos formados Tenemos ya unos cuantos fichajes Como veía Javi Martínez, Sidney Sam Mario Goxe, Royce Arnautunovic, un jugador que nos ha recomendado Trollver en su vídeo Podéis ver su canal, es el Marco Arnautovic Le ha recomendado y digo, bueno, voy a fichar los baratos Y me hace falta un delantero de mientras voy formando un equipo más robusto Y la verdad es que los fichajes ahora no están mal Pero es que se me fue la olla Saqué unas 180.000 monedas Con calculador a mano, digo, bueno, esto me da para 23 sobres Veo si me sale algún toti, me lié a abrir sobres Y me salió una buena, buena mierda Buena mierda Todo lo que me salió lo vendí Me dieron medio para 50.000 monedas, todo lo que hago es igual, macho Y bueno, pues como veis, ahora os voy a enseñar una cosa, eh Ayer estaba con mi equipo de Mecho, ahí lo estáis viendo Un equipillo mientras me formo de la Bundesliga, ¿no? La verdad es que he cogido a jugador de mi ciudad, de Granada He fichado a varios de la zona también, a Joaquín, a Isco Qué bicharraco, Isco A Femi Marti Madre mía, qué bala Qué puta bala Y como veis, aquí tenéis a... Dígalo, que me lo expulsaron en el anterior partido Pues bien, estoy ayer, llego ayer de trabajar sobre la hora de la mañana Una o las dos Y digo, bueno, voy a echar un partidillo, ¿no? Voy a echar un partidillo con mi equipo A ver en la copa, ¿no? Voy a echar un partido de copa Bueno, pues, pues, cojo el partido de copa Y nos estamos de final Nos colamos en cuartos, ¿no? Y digo, bueno, voy a echar otro Voy a seguir con la copa, ¿verdad? Seguimos con la copa Y resulta que de cuartos nos colamos en semis Y de semis nos colamos en la final con este equipo Madre mía, no me lo podía creer, chavales Digo, a que gano la copa A que gano la copa A que gano la copa Pues al final del vídeo veréis si la gano o no Os voy a mostrar el gol que me metió en la final En la prórroga Lo vais a ver a continuación Puto golazo Madre mía Para mí, yo creo que ha sido el mejor gol que he marcado en FIFA Es un golazo Sobre la bocina En la prórroga Luego nos vamos a la tanda de penalti Ahí ya es donde consigo ganar también con un poco de suerte Y colarme en la final Pero bueno, chavales Este es mi equipo El que tengo ahora mismo No hay, no hay más Me gasté todas las monedas Todas las monedas me las gasté En sobre Porque digo, bueno, a ver si me sale algún toti Me pone ahí Venga, que están dando toti No sé qué Yo vi en Twitter a algunos Suscriptores y a algunos youtubers Que le habían tocado Y digo, bueno Voy a ver si me Si me toca a mí algo, ¿no? Como mi calculadora Y digo, tengo 18.180.000 monedas Me da para 23 sobres de 7.500, ¿no? Pues me leí a abrir sobres Me leí a abrir sobres Y me tocó una buena mierda Pero bueno, no pasa nada La vida sigue Continúa Se me fue la olla No pasa nada Ya habéis visto lo que tengo De la Bundesliga Y ahora vais a ver a continuación El golazo Que me metió en la final Y hicimos Madre mía, macho Obra de Isco Este malaguita Madre mía, qué golazo Pero bueno, vamos a ver Primero vamos a ver el gol que me cuela, ¿eh? Estamos en la prórroga, ¿eh? Vamos 3-3 Yo con un jugador menos Me habían expulsado a Ígalo Después de marcar el primer gol, Ígalo Me lo habían expulsado De esta roja ahí En un centro De estos que defienden La cual es por cero Y tú ya De haberle dado el botón para rematar Se tira en racha Y sigue al tío Pues bueno, pues me lo he hecho Ahí veis que me marca un gol De la prórroga Minuto 114 Si no alcanzo a ver 114 Pero bueno Yo decido Porque yo estaba con un jugador menos Estaba echado atrás Estaba pegando la tanda penalti Y me puse en ultra defensiva Y digo aquí a A balones a Martín Pero digo Hay que jugársela Hay que jugársela Espero a que se quite el puto cartel Porque siempre que saco Me trolea No veo nada Con el puto cartel Y me he hecho para adelante Súper ofensiva Ahí veis a Isco Este Atención a Isco Ojo Balón para Isney Balón para Martín Ojo a Martín Madre mía Madre mía Isco Trallazo Golazo Golazo de Isco Madre mía Merece que lo habéis repetido Chavales Enseño el jamón de Navidul Ahí tenéis Jamón para todos Pues este gol Me metió en la final Este gol Me metió en la final Vale Madre mía Que golazo de Isco Ahí haciendo de Karate Kid Impresionante Chavales La verdad es que Me faltó Eran las 4 de la mañana Me faltó saltar de la silla Ahí estáis viendo La tanda de penaltis Que esta tanda es de la final Después de empatar 0-0 en el partido Chavales Él empieza aquí disparando ¿No? Y bueno Vamos a ver lo que hago Pues mira La paro ahí Con la espinilla Madre mía No me lo puedo creer Parada de Roberto Con la espinilla Madre mía Vaya portero Que en los partidos Madre mía Como canta Pero bueno Ahí va Nolito El primer Penalti mío Gol Gol de Nolito Madre mía Digo ya nervioso Digo Que gano la final Él tiene un equipazo Chavales Él tiene un equipazo Empatamos a 0 Ahí tiene Remy Otro que no corre Madre mía Él tiene un equipazo De los originales ¿No? De estos que son de la premia Del equipo más original Que te puede encontrar en FIFA Puede ser el que lleva a ver Todos los jugadores de la premia Un equipo muy original Estoy ironizando chicos Pues nada Pues ahí llega mi Martins Y gol Me puse 2-0 chavales En la finalísima En la tanda penalti 2-0 No quería lanzar la campana Al vuelo Quería hacer cauto Y digo esta final es mía Ahí que la gano Ahí que la gano Me tira con Sturris Otro que no corre Gol 2-1 No pasa nada Llevamos todo con la de ventaja Tranquilo Kiki Tranquilo Tranquilo Venga vamos Tranquilo Ahí va Isco El autor que nos metió en la final Y falla Yo esto lo sabía Yo siempre El artista es el que suele fallar Fallo un penalti Nos ponemos 1-2 Y gol Gol Nos marca 2-2 Todavía tenemos un penalti de ventaja Si marcábamos este Todo ya conservamos nuestra ventaja Ahí vamos Ahí vamos Guardado Guardado Pues no Guardado Pues sí Pues gol Gol de guardado Madre mía Levanta las manos ahí Y vamos 3-2 Llevamos un gol de ventaja La copa era nuestra Chavales Madre mía Ahí va Walco Otro que no corre Walco Gol Walco Gol Walco Gol 3-3 Llevamos un gol de ventaja Si marca Joaquín La copa es nuestra Ojo Ojo La copa La copa Joaquín 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 El del gorrete Joaquín Joaquín El del puerto Ahí va Joaquín Para Lo ha fallado No me lo puedo creer Que atención Porque él Iba a tirar Con otro que No corre Ramírez Y la paro Y la paro Todavía hay otra oportunidad La copa La copa de oro ¿Quién tira? ¿Quién tira? Ahí va Song Ahí va Song Alex Song Canción en inglés Canción en español Y la falla No me lo puedo creer Alex Canción Falla No me lo puedo creer Falla Pero Lichy No lo va a hacer Y gol Nos empatamos Chavales Desperdiciamos Dos penaltis de ventaja Yo ya decía No puede ser Porque Guillermo Siqueira Gol Todavía había un hilo de esperanza Chavales Vamos ahí Vamos ahí Que nos llevamos la copa Venga que nos la llevamos Otro que nadie tiene Este jugador Es el que menos tiene Los equipos ingleses No se suele ver Rabin Luiz Gol Un jugador Que no corre mucho Pero que madre mía Te quita la pelota Yo no entiendo Ahí va Ahí va Borja Gómez ¿Quién es este? Borja Gómez Fue un jugador del ganada Gol De Borja Gómez Había una posibilidad La copa era nuestra Se me va la olla Ahí va Kabul Otro que no remata a los córneres Ahí va Kabul La paró Gol Madre mía Kabul Otro que cuando hace entra Nunca remata Otro de la Premier Ahí va Atención Puede ser el penalti Lloris Aplaudé Ahí va ¿Quién es ese? Esa melena ¿De quién es? ¿Quién es con Jeromel? Ahí va Jeromel Jeromel Y se nos escapa la copa Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que lo valoréis Ahí lo veis Derrota No pasa nada La vida continúa Un saludo Y hasta la próxima Chao